¿Qué voluntad hay por parte de la Presidencia a llevar a cabo una iniciativa para que se obligue a las universidades públicas a transparentar de forma mensual? ¿Qué gastan? Porque no es posible que existan maestros que tengan la carrera, licenciatura, doctorado, maestría y estén ganando muy poco, inclusive los altos miembros de estas universidades que las manejan gasten el dinero en algunos eventos y no se esté destinando el presupuesto de forma correcta. Es todo, señor presidente. Mire, ojalá. Eso tiene que ver con la autonomía de las universidades. Hay dos formas de hacerlo. Una, que el Congreso, en este caso la Cámara de Diputados, que apruebe el presupuesto, pueda en uso de sus facultades, si tiene posibilidad de hacerlo legalmente, de pedir informes, si no mensuales trimestrales, porque nosotros sí tenemos que estar informando permanentemente al Congreso sobre el ejercicio del presupuesto, esa es una forma de hacerlo. La otra sería que voluntariamente las universidades informaran sobre el ejercicio del presupuesto, que los rectores informaran. Yo voy a informar, y aprovecho para decirlo, cada tres meses aquí, sobre el estado que guarda la administración pública, cada tres meses voy a estar informando. El próximo informe va a ser a mediados de junio y luego tengo que informar en la Cámara de Diputados, en el Congreso, en julio, perdón, septiembre, la apertura de sesiones y luego tres meses después. Cada tres meses voy a estar informando, transparencia completa. Y aquí informamos también todos los días.